Competencia 4. Creencias y expectativas adecuadas sobre el desarrollo infantil. Se refiere a las creencias y expectativas que tiene la figura parental sobre los procesos de desarrollo infantil. Estas expectativas se consideran adecuadas cuando las figuras parentales se atribuyen influencia en los procesos de desarrollo y cuando sus expectativas se ajustan a la edad y características específicas del niño o niña.